¡Gracias! ¡Gracias! ¡… échale Échale, échale Ven, ven, ven ¿Y por qué le maduras, gocas? … si, por, porque quiere comer, mi amor ¿pero por quéenders buscas mas y amegue? … pues para que le den de comer, mi amor ¡échale, échale, échale! ¡Noars metodos, manitas, eh, para allá! Y échale, échale, échale Ya tiene en ella Ya échenle así con el vasito ahorita Espérense, 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 espérense. Mira, ya ves, fecha, ya sí, échale, échale, mi amor. Traelo, hija, álzalo, álzalo, ya, vámonos. Ya, vámonos. Vénganse, vénganse. Papi, ya me puedes cargar, papi. ¿Qué? Ahí viene un carrito, ahí viene un carrito. Hola, yo le echaba un sobo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, y aquí le echamos un sobo. Qué chero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papi. Escúchese, ánimo, ¿cómo están? ¡Bien! Muy bien, bienvenidos a la estación Serechetti. Mi nombre es Alberto, voy a ser superador guía durante su aventura. Por el Serechetti Safari, Bioparque Estrella México. Con medidas de seguridad les agradezco. No levantarse de sus asientos mientras el vehículo esté en movimiento. Así mismo les agradezco no sacar cabeza ni pies ni manos. Fuera de este vehículo, por favor. Tenemos tres formas diferentes. La primera es sopetando el vaso fuerte de la parte de abajo. La segunda es poniendo un poco de alimento en la palma de nuestra mano. La tercera es muy importante, amigos. Es para los ejemplares más pequeños. Están diciéndole la palabra a Yambo. Yambo el dialecto a Suakiri quiere decir hola. ¿Cómo los vamos a saludar? ¡Yambo! Muy bien, recuerden que es Yambo. Si cuentan con cámaras fotográficas y de video, siéntanse con todas las libertades de poderlas utilizar. Ya que eres Bioparque Estrella, ustedes se llevarán a un muy bonito recuerdo. Bien, amigos, aquí adelante tenemos a los primeros ejemplares. Son ejemplares de rumbo al acuático. Si gustan, pueden ponerse de pie para poder observar. También conocidos como el toro carabajo. Carabajo en el diálecto quiere decir Dios bendito. Son originarios de la India. ¡Sí! 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 Muy bien, sujétense, vamos a continuar. Ahora, si gustan, pueden ponerse de pie para poder observar. Y nos encontramos a una altura de 2.760 metros sobre el nivel del mar. En polo más cercano a Bioparque Estrella, San Gabriel. Son todas las casas y los cultivos que pueden observar en la parte de abajo. Bioparque Estrella pertenece a la cabecera municipal Chapa de Mota. ¡Sí! Los cultivos que pueden observar en la parte de abajo. Hay animales en la parte de abajo. Mami, hay animales en la parte de abajo. De la izquierda podremos observar la isla del mono araña, también conocido como los monos de las manos negras. Estos animales tienen una quinta extremidad que es su cola. Con su cola pueden permanecer varias horas colgadas de las ramas. Su alimentación es herbívora, su periodo de gestación es de tres meses y medio teniendo de tostas, seis crías por camada. De igual manera, de ese mismo lado podremos observar ejemplares de las llamas peruanas. Las llamas provenientes de Perú, Bolivia y del Ecuador. ¿Qué es eso? ¡Este es un venado! ¡Un venado! Seamos los del vehículo, van a poder observar ejemplares del ciervo Axis. Conocido también como el Chitán, el eléctrico quiere decir moteado. Dilejo inspirado en ellos al hacer la película de Barbie, ya que estos animales han de hacer cuenta con el pelazo de punteado. Conforme ellos van creciendo, se les van desapareciendo. Su periodo de gestaciones es de siete meses, teniendo solamente una sola cría por camada. Para alimentar los rojos y el alimento, les gustan las llantas. Ya lo sabía yo. Aquí de ambos lados del vehículo podremos observar ejemplares del ciervo Gamo Europeo. Los van a encontrar en tres tonalidades. Tampo café y moteado, su periodo de gestaciones es de seis meses, teniendo solamente una sola cría por camada. Para alimentar, arrojar el alimento directamente al suelo. Y no guarde de alimento para la jirafa. A la jirafa la vamos a alimentar únicamente de lechuga y zanahoria. ¡Lechuga y zanahoria! ¡Aquí nos vamos a dar el pie! ¡La jirafa se la va a dar! ¡Miren! ¡Eso es como! ¡Vamos a dar el bacano! ¡Vamos a dar el bacano! ¡No me hagan! ¡Y ahí va! ¡Aquí está! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Sosé, tenso por favor! Y aquí del lado derecho del vehículo van a poder observar ejemplares del visonte americano También conocido como búfalo Pueden ponerse de pie para poder observar Este es proveniente de Estados Unidos, México y Canadá Se dice que ellos tienen un excelente sentido de la vista Ya que pueden distinguir cosas a varios kilómetros de distancia ¿Estamos cumplidos de vos? ¡Mami! ¡Usted es una chata! ¡Mami! ¡Usted es una chata! ¡Mami! ¡Usted es una chata! ¡Usted es una chata! ¡Ah! ¡Ellos comen pasto! Vamos a observar el resumen del elefante Es una hembra que lleva como nombre Pami Pami tiene 45 años ¿Puede ponerse de pie para poder observar? ¡Eh! ¡Levanta el cielo y como a mí! ¡Pero que no puede brincar! Esos animales en la trompa tienen dos perturberancias muy pequeñas Que les sirven para levantar a ellos objetos principalmente si se trata de comida Al sonido que ellos emiten con su trompa se les llama barrita A su crío vegetación es de 22 meses Teniendo solamente la sola cría por camada Para alimentarlas solo arrojenles el alimento ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda a los más pequeños Entonces aquí les sonjo conmigo el alimento Y no guarden alimento para la tierra Seguiremos avanzando ¡Tufé tenso por favor! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Alguien está corriendo! Ya nos estamos acercando a la estación paraíso Donde van a poder descender del vehículo Para alimentar a las jirafas Recuerden, si van a alimentar a las jirafas Es únicamente de lechuga y zanahoria Está prohibido mostrarles los dos a las jirafas Ya que suelen araba carros ¡Ahí están las cebras! ¡Ahí están las cebras! ¡Ahí están las cebras! ¡Ahí están las cebras! Aquí podremos observar ejemplares de las cebras De igual manera de lado izquierdo Podrán observar ejemplares del ciervo rojo Recuerden, estos animales no se acercan a ser alimentados Solo hay que arrojarles el alimento al cebo Podrán ponerse de aquí para poder observar Las cebras son originarias de África y tienen un periodo de extracción de los nueve meses Teniendo solamente una sola cría por camada Estos animales se definen a pasadas y a mordiscos Recuerden que si quieren alimentar a las especies más pequeñas Solo hay que arrojarles el alimento al suelo Vehículos para alimentar a la jirafa Recuerden, si van a alimentar a la jirafa Es únicamente con la palma de su mano y con la enchoga y zanahoria Es directamente prohibido mostrarles los vasos a la jirafa Va a llegar a la estación Paraíso Tienen que llevar con ustedes sus pertenencias y todos sus artículos de valor Ya que su regreso probablemente sea en un vehículo masaje diferente No deje nada de esos artículos arriba del vehículo Su regreso será en un vehículo masaje diferente No deje nada de esos artículos arriba del vehículo Cuando vuelven del vehículo Vuelven directamente hasta el centro del kiosco No se detienen en los pasillos En los pasillos no se pueden detener a fotografiar ni alimentar Tienen que ser exclusivamente en el centro del kiosco por favor Lleven con ustedes todas sus pertenencias Únicamente de lechuga y zanahoria Tienen que avanzar por el puente de salida que su vehículo va a estar ya llegó Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida El cliente de Rafa, Tico y el pequeño Marianito Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad hay que avanzar por el puente de salida Los que ya han terminado con la actividad el puente de salida ¡Suscríbete! ¡León! 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 Aquí del lado derecho podremos observar el refugio de los leones, en donde habitan ejemplares del león bárbaro, conocido también como el león de latas. Ellos son originarios del norte de África. ¡Ah, no! ¿Aca están? ¡Sí! ¿Aquí se ve? ¡León! ¿Aquí se ve? 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 ¿No se ve? ¿Aquí se ve? El amigo, sujétense, vamos a continuar. Los animales tienen la vaciada sucia a su agua, ya que realizan la mayoría de sus actividades dentro de ella. ¿Cómo es comer, aparear, amamantar o defecar? Tienen un período de gestación de 255 días, teniendo solamente una sola cría por camada. Antes se creía que sudaban sangre, pero esto es mentira. Ellos sudaban la sustancia roja que les sirve para protegerse de los rayos del sol y de algunos depredadores. Por favor, todos regresen a sus lugares. Vamos a continuar. Asiento a la una. Asiento a las dos. Eso nos indica que nuestro recorrido está a punto de terminar. Nuestro recorrido tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos. Hemos recorrido a distancia de 4 kilómetros y medio en forma de circuito. No olviden agrapar el alimento lejos de las llantas del vehículo. Recuerden, para la basura y los contenedores. En mi safari de mi parque estoy a México. También espero que se sigan divirtiendo las distintas áreas que el parque tiene preparado para todos ustedes. La bajada va a ser por la parte de enfrente cuando el vehículo esté completamente detenido. Para mi fue un gusto haberlos acompañado durante esta aventura. Gracias por su atención. Siganse divirtiendo, nos vemos. Hasta la próxima. Más. Todo. No, mira. Aquí están los pisos. Ahí va la estna. Ah, o sea. Les ocupa presión. No? A cuánta velocidad. Cuando sienta, no? Acarta. No se haga con el virus. Cuidado, 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 no tenemos nada.